Hola que tal, me llamo Cristina y estás en Cocina Lento y hoy os traigo una receta para hacer en nuestra freidora de aire hoy vamos a hacer una receta pues típica de Semana Santa en la que tenemos mucha costumbre de utilizar el bacalao esta receta es un pastel de bacalao y os voy a decir todo lo que vamos a necesitar no os asustéis aunque veáis mucho porque la receta es súper fácil cuesta un poquito la preparación pero bueno el resultado es muy bueno entonces yo os voy a decir primero los ingredientes que tengo aquí y luego ya vemos el paso a paso mirad aquí tengo ya 800 gramos de patata he cocido 5 patatas más o menos me han pesado 5 patatas me han pesado los 800 gramos las he hervido, las he dejado enfriar, las he hervido con la piel las he dejado enfriar, las he pelado y las he triturado podéis machacarla con un tenedor, con un pasapurés con lo que tengáis a ver vamos a necesitar ahí un poquito de 50 gramos de mantequilla derretida 200 mililitros de leche aquí tenemos 80 gramos de queso, lo he comprado yo, lo he rallado yo 80 gramos de queso que sea curadito aquí tenemos un poquito de pimentón de la vera, un puerro aquí tenemos el protagonista que es bacalao, yo lo compré de estos que van envasados al vacío salado, lo he desalado, le he quitado la piel, lo he hecho amiguitas, le he quitado las espinas y creo que no me queda ninguna, espero que lo haya dejado bien limpito entonces aquí tenemos medio kilo de bacalao desalado dos huevos, un ajo picadito, un poquito de perejil y una cebolla entonces el primer paso que tenemos que hacer es sofreír un poquito las verduras el puerro, la cebollita y el ajo ya he puesto el puerro, la cebolla y añadimos el ajo y ponemos una pizquitita de sal cuando veáis que las verduras ya están pochaditas yo las estoy cocinando en el número 5 de mi vitro de 9 que tiene, a fuego medio suave para que no se nos quemen ahora vamos a echar las migas de bacalao ya lo he tenido unos 10 minutos removiéndolo bien, que se mezcle todo bien y ahora vamos a echar el perejil y mezclamos y para darle un poquito más de sabor he pensado ponerle pues un poquito de pimentón de la vera que yo creo que le va a ir muy bien y como luego le vamos a añadir también la patata, la patata con el pimentón pues yo creo que va a ir muy bien vale, ahora ponemos el pimentón yo el pimentón lo he echado a ojo, no sé la cantidad que he puesto ponéis un poquito vale, y ahora cuando esté todo bien mezclado esto lo vamos a reservar y ahora vamos con las patatas vale, y aquí tenemos las patatas entonces lo primero que vamos a hacer a las patatas le vamos a echar la mantequilla derretida y mezclamos ahora cuando lo tengamos todo bien mezclado vamos a echar la leche ya lo hemos mezclado todo bien y ahora vamos a echar lo que teníamos aquí reservado el bacalao con las verduras y mezclamos cogemos los huevos y los batimos echamos los huevos y volvemos a mezclar bueno, ya tenemos aquí preparadito mezclado y mirad, he cogido un molde y le he puesto mantequilla y un poquito de pan rallado para que no se nos pegue bueno, creo que me va a sobrar creo que me va a salir para dos pasteles porque ya sabéis que en la freidora los moldes no son muy grandes entonces primero haré uno y luego haré otro bueno, primero voy a ver lo que me va a caber a ver unos golpecitos para alisarlo yo creo que no lo voy a llenar más ahora encima vamos a poner el queso rallado me voy a guardar un poco de queso pues para el otro porque hay que hacerlo en dos veces y ahora a nuestra freidora yo he pensado que lo vamos a poner en menú bizcocho como es un tipo pastel aunque es salado pero bueno entonces lo vamos a poner en bake y me sale 160 a 20 pero yo le voy a poner más tiempo yo le voy a poner 35 minutos y lo iré tanteando iré mirando a ver cómo cómo va y cuando lo tenga os lo enseño bueno pues ya ha acabado la freidora lo he tenido al final 50 minutos pero tuve que poner un poquito de papel albal porque se estaba dorando por encima pero no se terminaba de cuajar y puse un tenedor para que el papel no se vuele algo de peso ahora vamos a quitar el papel con mucho cuidado y lo he tenido al final 50 minutos lo noto tiernito lo noto tiernito pero es que ya está súper dorado por arriba entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo voy a dejar que se enfríe porque estos tipos de pasteles cuando se enfrían como que cuajan más y se hacen más más duritos bueno pues aquí tenemos nuestro pastel de bacalao para esta semana santa otra receta que podemos utilizar pues para la gente que no le guste comer carne pues bueno una recetita más mirar que pinta tiene he cogido un trozo una ración también se le pone esta receta se puede comer fría o caliente y te dura varios días en la nevera hay gente que también le gusta ponerse un poquito o sea una capita por encima de tomate frito eso ya va a gustos pero yo he pensado que no le voy a poner tomate entonces a ver vamos a probarlo todavía está caliente vaya pues sí que está bueno está en su punto de sal en su punto de cocción está muy muy bueno pues nada aquí tenemos una recetita más si os ha gustado la receta le dais al dedito suscribiros a mi canal compartir que eso siempre es importante darle a la campanita para que youtube os avise cuando yo haga un vídeo nuevo y ya sabéis seguir viendo mis vídeos chao 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 ¡Gracias!